En este video vamos a insertar un Genialy en Moodle. Para ello, primero accedemos a nuestro Genialy. Una vez que puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser una presentación dinámica. Una vez que la tenemos terminada, vamos a compartir. Luego hacemos clic en Insertar. Y podemos elegir entre estas dos opciones, un E-Frame o un Script. Recomendamos trabajar con el E-Frame porque el contenido se mantiene dentro del Genialy y nos va a permitir entonces visualizar lo mismo de la misma manera en que tenemos nuestra herramienta Genialy. La copiamos, luego nos vamos a nuestra aula virtual y aquí también tenemos dos opciones. Una sería crear una etiqueta. A partir de esta etiqueta, hago clic en Mostrar más botones. Luego en HTML y allí lo pegamos al código. Esta forma con una etiqueta lo que nos permite es tener nuestro Genialy, por ejemplo, en esta pantalla principal. Si quisiera tener como un link al Genialy, lo que podría hacer es agregarlo como una página. Entonces le vamos a dar un nombre, por ejemplo, Condiciones de la materia. Podemos ponerle una descripción o no. Y a donde vamos a pegar nuestro código es en el contenido de la página. Allí vamos a hacer clic en Mostrar más botones. Luego en HTML y le pegamos el código. Bueno, aquí nos dan otras opciones, así que queremos mostrar o no la descripción. En este caso no tenemos. Bueno, si va a estar visible, si hay alguna restricción de acceso. Por ejemplo, yo quiero que esto se vea en una fecha determinada. O bien luego de haber aprobado tal tema o para un grupo determinado. Entonces hay una serie de restricciones que también se pueden establecer. Entonces podemos guardar los cambios. Regresamos al curso y tenemos entonces las dos opciones. Una, como lo hicimos con la etiqueta. O bien con la página web en donde vamos a tener un link. Entonces donde accedemos a las condiciones de la materia y nos muestra. Como si fuese nuestro Genially inserto dentro del Moodle. Esta sería entonces la forma de incrustar el Genially dentro de nuestra aula virtual.